¡Toma la cámara! Hombre, tú has ganado el tercer premio, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Luis Maldonado Rubiño. Luis Maldonado Rubiño. Sí, bueno, sí. ¿Y ha ganado el tercer premio? Sí, el tercer premio. Pues enhorabuena, ¿eh? Vale, gracias. ¿Has visto el evento que es multicultural, te refiero? Hay mucho público aquí, mira, ¿eh? Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Es buenísimo, ¿eh? Manuela, presidenta de la Asociación de Comerciantes, que ha organizado este evento, que me ha ayudado en la organización, y sobre todo, a la concejala de Cultura, Olga Ruano, y a nuestra querida alcaldesa, Trinidad Herrera, que ahora va a entregar los premios. A la pintora Ana Zabala, con el modelo Cristina. A la pintora Ana Zabala, con el modelo Verónica. El modelo Verónica. A la pintora Ana Zabala, con el modelo Ana María. Y el primer premio a Ángel Montero, con la modelo Patti. Hola, buenas noches. En primer lugar, es darle la enhorabuena, es darle la enhorabuena a todos los premiados. Y por supuesto, pues también felicitar esta magnífica iniciativa que se ha tenido desde la Asociación de Comerciantes de Belilla y la Asociación de Artistas Locales de Almuñécar. Para nosotros es una gran satisfacción que llegue también nuestra cultura, todas las manifestaciones de la cultura. Hola, buenas noches. Estamos en el concurso de Body Art, que organiza la Asociación de Comerciantes de Belilla y la Asociación Artec de Almuñécar. Estamos con una de las modelos participantes, que ahora nos va a decir su nombre y cuál ha sido la obra en la que han pintado su cuerpo. Como una pintura tridimensional. ¿Cómo te llamas? Hola, Ana María. ¿Y cómo se llama el cuadro que han hecho en ti? Pues a mí me han dibujado una gimnasia rítmica. Así el vestido de una gimnasia, de la que hacen gimnasia rítmica, que estaba muy guay. Estaba muy chulo porque era así muy colorido y me quedé a segunda. Ah, segundo premio, este era muy buen dibujo. Buena. En fin, pues... Mucho, mucho cariño. Nace especialmente pensado para esto, para estar en la calle. Puesto que la formación serenata es precisamente eso. Música, un cantante, acompañado... Bueno, espero que... Que la selección de temas que hemos hecho, que recorreremos desde la canción italiana, popular, la ópera. La zarzuela y canción sudamericana. Música, un cantante, acompañado... Música, un cantante, acompañado... Música, un cantante, acompañado... Vola serenata, la mía directa es sola Música, un cantante, acompañado... Música, un cantante, acompañado... ¡Vola serenata! ¡Vola serenata!